Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial. Vamos a cerrar esta herramienta y ahora voy a venir a básicos otra vez y voy a aumentar un pelín porque veo que ahí tiene una predominante azulada esta imagen con lo cual voy a aumentar un poco la temperatura demasiado, un pelín, tal vez así voy a añadir también un poco de magenta por ahí vemos que ahora ya tenemos unos tonos más rojizos hemos acabado un poco con esa predominante azulada que había y ahora también voy a resaltar esta zona de aquí para que dirigir la mirada más hacia esta zona a partir de las líneas convergentes con su punto de fuga que ya nos llevan la mirada hacia aquí pues quiero destacar aún más esta zona con lo cual voy a añadir un poco más de luz sabéis que eso lleva la mirada hacia ahí para ello voy a coger el filtro radial que es este que tenemos aquí y voy a hacer clic sobre la zona que quiero resaltar y voy a crear un óvalo un poco más pequeño tal vez por ahí bien vamos a volver el efecto a cero restaurar y ahora para que se vea claramente voy a exagerar esto voy a bajar la exposición vemos que está afectando a la zona externa del óvalo pero no acepta la zona interna si queremos, como es el caso que acepte a la zona interna lo que hacemos es venir aquí al ajuste y pulsar invertir máscara ahora vemos que acepta a la zona interna del óvalo pero no acepta a la zona interna vamos a ajustar dijimos que íbamos a aplicar iluminación sobre esa zona un paso vemos que ahí está muy marcada para que no quede de forma tan obvia ahí pues vamos a poner el desvanecer al 100% y vemos que ya no queda de una forma tan exagerada en principio un poquito menos tal vez por ahí un 84% y vemos como antes y ahora como esa zona gana gana intensidad o sea nos atrae las miradas hacia esa zona vamos a cerrar para potenciar más digamos esa zona podemos aplicar un viñeteo Photoshop tiene una herramienta de paello aquí en efectos vemos aquí viñetas posteriores al recorte es decir yo aplico esta viñeta si recorto la viñeta no se ve recortada se nos aplica de nuevo al borde ¿de acuerdo? yo ahora si bajo la cantidad vemos que se va creando ese viñeteo en este caso como estoy añadiendo valores negativos es una viñeta oscura si por el contrario queremos conseguir el efecto contrario lo movemos hacia la derecha y conseguiremos una silueta más iluminada vamos a bajar un poco pues por ahí voy a hacer el punto medio es decir el círculo central lo voy a hacer un poco más pequeño que se centre un poco más allí por ahí y le voy a decir que respete las altas luces le voy a dar al 100% para que respete las altas luces es decir el viñeteo se va a aplicar menos en las altas luces que en el resto de la imagen esta es una forma de aplicar viñeta ¿de acuerdo? yo prefiero porque esta forma si se aplica viñeta pero digamos que lo aplica él de forma que de la forma que ellos creen que es que es correcta aunque tenemos varias opciones pues digamos que yo poco tengo que decir en esta aparte de la cantidad el punto medio y demás poco hay que decir y yo prefiero hacerlo por mi mismo para ello yo lo que hago es utilizar de la misma forma que utilicé antes el filtro radial para dar luz aquí lo utilizo para crear este viñeteo si quiero potenciar si quiero centrar la mirada sobre esta zona me vengo aquí creo el óvalo para decirle a qué zona en este caso no me va a afectar por ejemplo vamos a dejarlo así después en cualquier momento podemos modificarlo pero en principio lo vamos a dejar así nos venimos aquí al panel de ajustes de este efecto hacemos clic pulsamos la tecla alt clic en restaurar para volver a poner a cero si aún no los mantiene y voy a bajar la exposición vemos que estoy consiguiendo un viñeteo pero al igual que antes no podíamos hacer nada es decir estas zonas en sombras que tenemos aquí antes no podíamos hacer vamos a quitarlo para que se vea claramente vamos a volver a la viñeta vamos a ver efectos perdón vamos a cerrar esto vemos que aquí estamos perdiendo estas zonas en sombras y no podemos hacer nada por recuperarlas lo único que podríamos hacer sería venir al pincel de ajuste pues poner sombras por ejemplo y ir pintando esa sería una forma de recuperar esas sombras vamos a eliminar esto que no lo vamos a hacer así vamos a cerrar y vamos a volver esto a cero con el filtro radial vamos a volver a ponerlo vamos a poner pues un tamaño así vamos a poner a cero a restaurar vamos a volver a bajar la exposición y vemos aquí las sombras las hemos perdido igual que antes pero ahora simplemente viniendo al ajuste de sombras podemos recuperarlas fijaros de que forma tan sencilla y así podemos aplicar un viñeteo de una forma mucho más precisa pues por ejemplo así vamos a ver antes de aplicar ningún filtro radial y así con los dos filtros radiales que hemos aplicado ahora mismo aquí tal vez tenga demasiada luz no pasa nada voy a hacer clic sobre el pin que nos marca este ajuste y lo voy a bajar un poco por ejemplo por ahí y ahora vemos el efecto que hemos conseguido únicamente con dos filtros radiales bien vamos a cerrar este ajuste y vamos a venir ahora a tono saturación vamos a venir aquí y vemos que tenemos diferentes deslizadores con diferentes colores y diferentes pestañas de acuerdo tenemos la pestaña de tono la pestaña de saturación y la de luminancia también tenemos una en la que nos aparece ya en todas de acuerdo nos vamos a venir a tono y en este caso quiero potenciar los rojos así que voy a los naranjas tal vez voy a volver un poco más naranjas y los amarillos también un poco más naranjas no demasiado tal vez vamos a venir a color no perdón a saturación y vamos a saturar un poco los naranjas y un poco los amarillos de la misma manera podemos saturar un poco los azules para conseguir marcar un poco más esto vamos a ver el antes y el después antes después el efecto no es muy visible tal vez en el vídeo apenas se perciba pero la verdad es que cambia un poco de acuerdo vamos a venir a luminancia también podemos esto lo que va a cambiar es la presencia digamos la luz que emite cada color vamos a poner un poco más en naranja y en amarillos y aquí tenemos el retoque si lo hacemos de forma exagerada para que lo veáis vamos a bajar por ejemplo los naranjas vemos que oscurecemos la zona de los naranjas y así aclaramos la zona de los naranjas vamos a ponerlo un poquito más con la saturación exactamente lo mismo vamos a poner los azules fijaros como hemos sobresaturado esos azules reponiendo un poquito lo vamos a recuperar en tono pues lo mismo que en este simplemente cambiamos el tono si queremos que el naranja vaya perdón los rojos sean más magenta aquí no vamos a notarlo tal vez aquí los naranjas sean más rojos más magentas pues lo variamos en este caso eso no lo voy a variar una vez tenemos ajustado el tono saturación me voy a venir a detalle con esto lo que voy a conseguir es aplicar un enfoque perdón primero primero voy a venir a básicos y tal vez voy a aumentar un poco la intensidad el ajuste de intensidad lo que hace es aumentar o disminuir la intensidad de los colores pero teniendo en cuenta la intensidad que ya tienen es decir si el azul está muy intenso y el rojo está poco intenso los naranjas están poco intensos aumentará más los naranjas que los azules ¿de acuerdo? sin embargo la saturación aumentará al total de la imagen no selectivamente podemos jugar con los dos para conseguir un ajuste más saturado por ejemplo así y también ahora sí le voy a dar un poco de contraste el contraste se puede dar de dos maneras con este deslizador o de forma digamos un poco más selectiva mediante el ajuste de curvas para ello si queremos dar un contraste simplemente al igual que en Photoshop hacemos una ligera S y vemos como hemos conseguido un contraste bastante potente ¿de acuerdo? si queremos quitar por cierto esto nos va a venir así perdón bueno aquí nos va a venir así y esto habría que manejarlo pues de esta forma ¿de acuerdo? podríamos hacer esa S de esta misma forma pero a mí me resulta más cómodo marcar esto vamos a volver vamos a ponerlos a cero me resulta más cómodo venir aquí tirar un poco hacia abajo venir aquí tirar un poco hacia arriba y crear esta S ligera ¿de acuerdo? para conseguir este contraste si queremos volver a como estábamos antes en este caso no tenemos la tecla Alt así que podemos venir aquí y tirar para afuera de estos puntos pero en básicos también podemos venir aquí al contraste y aumentar el contraste como nosotros queramos ¿de acuerdo? se puede hacer de diferentes formas no tanto tal vez por ahí por ejemplo ahora yo vendría aquí a efectos perdón efectos no detalle para aplicar el enfoque aunque tal vez vamos primero a venir a la herramienta eliminación de manchas para devolver un poco de vamos a poner un zoom menor uno a uno para recuperar un poco de textura en esta zona de aquí que tenemos que matar para ello nos venimos a la herramienta de eliminación de manchas hacemos clic seleccionamos la opción corregir clonar funciona exactamente igual que el pincel del tampón de clonar en photoshop y corregir funciona más como el pincel de corrector ¿de acuerdo? yo ahora voy a elegir corregir que lo que va a hacer es aplicar la textura pero no copia exactamente la zona ¿de acuerdo? otra cosa que es diferente en esta versión del 5 de las versiones anteriores es que ahora este pincel nos permite dibujar ¿de acuerdo? seleccionar una forma una zona perdón dibujando mientras que antes con las demás vamos a borrarlo con las versiones anteriores simplemente nos lo dejaba hacer de forma circular es decir de esta forma si queríamos borrar una línea recta tendríamos que ir añadiendo círculo tras círculo ¿de acuerdo? ahora en esta versión podemos sencillamente pintar al igual que haríamos con el pincel corrector en Photoshop vamos a pintar así esa zona y esperamos a que Photoshop nos escoja una zona en este caso escogeó vamos a verla esta zona de aquí pero si no nos gusta sencillamente venimos y la desplazamos a una zona que si nos guste para desplazarnos así para que nos salga la mano pulsamos la barra espaciadora ¿de acuerdo? y así podemos movernos por la imagen para desplazar eso simplemente nos ponemos en el pincel central y la movemos a la zona que queramos por ejemplo yo la voy a poner por esta zona de aquí ahí está podemos variar la opacidad ponerla al 100% podemos la zona que se desvanece alrededor ¿de acuerdo? yo voy a bajar un poquito la opacidad desvanecer la voy a bajar más o menos como está pero la opacidad si se la voy a bajar un poco un poco más un poco más por ahí y ahora salimos de la herramienta si volvemos aquí vemos que se ha recuperado no me gusta demasiado pues vuelvo no pasa nada selecciono otra vez el pincel le voy a bajar un poco más la opacidad y le voy a desvanecer un poco más un poco menos de opacidad hemos recuperado como veis esa zona un poco de textura ¿de acuerdo? igual no está del todo bien pero bueno para el caso nos vale ¿de acuerdo? eso en casa lo ajustáis mejor vosotros que si no yo ya llevo más de 30 minutos de vídeo y bueno esto sería demasiado largo ahora sí vamos a venir a detalle voy a hacer zoom para que se vea se va a notar sobre todo en las ramas en las tablas de aquí vamos a aumentar la cantidad de enfoque por ejemplo por ahí vamos a ver apagando aquí el interruptor vamos a ver el antes y el después supongo que en casa lo apreciaréis bien y también vais a apreciar una cosa vos vais a fijar en esta zona de aquí y vais a ver el ruido que genera ¿de acuerdo? ahora mismo estaría aplicado esto sería sin el enfoque y esto sería con el enfoque es decir genera ruido para no generar tanto ruido porque ahora mismo el enfoque se nos está aplicando al total de la imagen podemos seleccionar las zonas de la imagen que queremos que se aplique el enfoque bueno en principio vamos a bajar un poco el radio que creo que aquí es demasiado alto por ahí bueno como iba diciendo podemos seleccionar las zonas en las que la imagen se nos va a enfocar una de las formas sería mediante el pincel de ajuste o mediante cualquier filtro degradado podemos seleccionar zonas en las que aplicar enfoque pero aquí dentro de esta herramienta hay otra opción que es máscara ¿de acuerdo? y si pulsamos la tecla alt y la desplazamos se nos va a poner todo en blanco como veis desplazamos hacia la derecha y se nos va a aparecer en colores blancos y negros ¿qué indica esto? las zonas negras no se nos va a aplicar ningún tipo de enfoque en las blancas es donde se nos va a aplicar con lo cual yo como en este caso quiero que se aplique sobre las aristas del puente las ramas y demás pero no en el cielo me voy a mover a la derecha hasta que el cielo esté prácticamente todo negro por ejemplo por ahí de esta forma he conseguido si ahora hacemos zoom aquí aplicar un enfoque pero sin generar demasiado ruido ahora si aún queremos corregir este ruido podemos venir aquí a reducción de ruido y en luminancia aumentamos su valor por ejemplo vamos a dejarlo por ahí y veis como el ruido casi ha desaparecido vamos a volver a ponerlo a cero vamos a fijarnos en esta zona fijaros que no tiene mucho ruido ya porque hemos aplicado una máscara al enfoque pero si tiene algo de ruido si aumentamos la luminancia por ejemplo ahí a un 14 vemos que ya el ruido es prácticamente nulo esta reducción de ruido conlleva una pérdida de enfoque con lo cual hay que jugar con ambos hasta conseguir el resultado que nosotros queramos vamos a quitar el zoom y a ver si hace falta algún ajuste más tal vez al aplicar el contraste hemos perdido sombras así que vamos a aumentar las sombras perdón a recuperar las sombras tal vez un pelín más la exposición pues si no veis que no me gusta nada de esto lo voy a volver a retocar pero es que me parece que quedó fatal con lo cual voy a eliminarlo y volver a hacerlo porque es que me he estado repilando con lo cual prefiero volver a hacerlo vamos a volver a retocar pintamos la zona ahí y me voy a traer la imagen para aquí vamos allá vamos a aplicar que nos lo aplique por ahí tal vez me guste más voy a aumentar la opacidad lo voy a poner al 100% así mejor así me gusta más voy a bajar un poco la opacidad por ahí vamos a cerrar y ahora vemos me gusta más por lo menos que antes lo siento pero es que me estaba repateando eso con lo cual prefiero retocarlo bueno y ahora vemos aún tenemos en las sombras por aquí tal vez menos recuperar menos pensad que yo estoy exagerando en en demasía los ajustes pero es que en el vídeo si no no se ven bien entonces bueno pues yo en principio lo dejaría así de acuerdo daría por finalizado el retoque tal vez añadiría algo más de Dutch & Born y demás para ello se puede hacer directamente desde aquí también con el pincel de ajuste vamos a volver a poner esto en restaurar simplemente voy a aplicar la exposición voy a bajar el flujo del pincel y simplemente pues por ejemplo pintaría esta zona de aquí un poco para darle un poco más de iluminación pues así más o menos así también por ejemplo por estas de aquí si queremos que solo afecte a una zona marcamos máscara automática y automáticamente solo afectará la zona donde pongamos la crucecita que tiene el centro del pincel y podríamos pues darle un poco más de iluminación a estas zonas bueno pues sobre esta de aquí pues también le podemos dar un poco más de iluminación vamos a aumentar un poco más por ahí vamos ajustando el pincel con la roda del ratón y simplemente vamos iluminando las zonas que queramos y también pues oscurecer si queremos oscurecer algunas pues creamos un pincel nuevo haciendo clic aquí en nuevo generamos perdón corregimos corregimos la exposición hacia el otro lado y si queremos oscurecer algo pues simplemente pintamos sobre ello por ejemplo si queremos oscurecer por aquí vamos ahí y pintamos y vemos como oscurecemos después volvemos a la exposición y ajustamos hasta oscurecer lo que queramos como veis es una forma muy sencilla de hacerlo si por ejemplo aquí vemos que nos hemos pasado volvemos a este pin y bajamos un poco la exposición también puedo aumentar un poco la claridad y tal vez un poco la temperatura y el matiz y por ejemplo así ya lo tenemos la imagen para mí ya estaría terminada bueno más o menos como ya he dicho pues igual daría a chambar en algunas zonas eliminaría pues por ejemplo esta caseta que tenemos aquí estas partes que tenemos por aquí las eliminaría se puede hacer en Lightroom con la herramienta eliminación de manchas si bien es más fácil o tengo más opciones tal vez en hacerlo en Photoshop pero bueno como veis se puede conseguir una imagen potente una imagen buena sencillamente utilizando Lightroom que se utiliza de una forma más intuitiva no hace falta tanto conocimiento como necesita el Photoshop y podemos conseguir corregir unas imágenes pues que en principio como vemos esta era una imagen lavada vamos a verla aquí está aquí vemos el antes por cierto para ver antes y después mayúsculas S aquí vemos el antes como era la imagen en un principio y pulsando otra vez control S vemos que la hemos mejorado bastante entonces bueno espero que os haya gustado que os ayude y que os animéis a retocar vuestras fotos con este programa que es el Lightroom un saludo y nos vemos en próximos tutoriales un saludo Gracias. 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 Gracias.